El Espíritu Santo Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lameta Déjame que te cuente mi bella Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se me hace en un sueño El viejo puente del río y la lameta Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa, airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisula y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alameda Menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba Déjame que te cuente mi bella Déjame que te cuente mi bella Ay, deja que te diga morena Mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena Tu sentimiento Aspirá de la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo al puente Y engalana la alameda El río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mi oscura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba De puente a la alameda Que se estremece al ritmo de su cadera Que se estremece al ritmo de su cadera